Shalom, 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 javerín queridos, qué gusto sentarme aquí con ustedes de nuevo y sobre todo cuando hay cosas muy emocionantes así que compartir a veces nos pasa en el estudio en la lectura o mirando videos que es un modo más nuevo de hacer lo mismo a veces nos pasa que nos encontramos con un autor con un creador que dice cosas que quisiéramos haber dicho nosotros y que las dice una tras otra todo el tiempo y todo el tiempo es todo el tiempo es como que hay ya quisiera yo haber alcanzado ahí y entonces pero no con envidia con gratitud déjame tomarme de ti hemos hablado muchas veces y hemos estudiado juntos de la obra de Rav Abraham Yashua Eshel de varios de sus libros hemos compartido fragmentos extractos enseñanzas los últimos días estoy entre tantas otras cosas dedicando tiempo a deleitarme con el último libro que escribió Rav Abraham el último libro que entregó a la editorial el manuscrito poco antes de morir y se llama a passion for truth una pasión por la verdad este libro lo escribió y lo entregó para publicación Heshel cuando yo tenía cinco años y lo descubro 50 años más tarde cuando me estoy acercando a la edad en que él se fue y se ve que ahora soy capaz de comprender cosas que en otras edades uno no puede comprender en este libro que cuya lectura voy a ir acompañando de entregas como esta con ayuda de Hashem en este libro en este libro Rav Abraham se toma de dos figuras dos figuras históricas y no tan remotas y del mundo de cada una de estas dos figuras y los usa como metáfora de un modo maravilloso de muchas cosas que hemos intentado entender y que seguimos intentando entender desde montones de metáforas distintas y lo hace con tal exquisitez que es completamente deleitable la primera figura que toma es Rav Israel Baal Shem Tov el Baal Shem Tov el sagrado Baal Shem Tov fundador del movimiento jesídico tal como lo conocemos el Baal Shem Tov era todo jesed era todo piedad basaba toda su comprensión del mundo y de la vida y de todo y toda su actividad su actividad redentora la basaba en la piedad el amor la misericordia y un par de generaciones más tarde uno de los reves jesídicos que le siguieron Menajan Men del Mikotsk el Kotsker Reve se llamaba le llamaban vino con aprendiendo de la jesedud del Baal Shem Tov pero desde una postura completamente distinta que se podría ver como enfrentada si nosotros no lleváramos tantos años estudiando y aprendiendo e incorporando el concepto que nos enseñó mi rabi maestro Rabitzchak Ginsburg de Enziata Fajim de tomar los opuestos y elevarlos juntos hacia convertirse en una tercera cosa en una unidad elevarlos juntos nuevamente hacia la unidad desde lo múltiple o desde lo duple hacia el uno entonces no nos va a asustar a priori quiero compartir con ustedes unos pocos fragmentos del libro el libro está en inglés no sé si existirá en traducción al español pero a medida que voy leyendo bueno me pasa algo algo extraño en este libro ustedes saben que yo estudio mayormente con libros digitales en formato PDF o EPUB en mi Kindle y y en el Kindle puedo subrayar y escribir notas a los costados y y en general eso pasa con todos los libros que leo quedan con subrayados y con notas pero en este libro el instinto me lleva a querer subrayar todo y a escribir notas acerca de todo así que por lo pronto seleccioné algunos fragmentos de los primeros capítulos y los traduje al español para compartirlos con ustedes y comentarlos un poco juntos estamos parados sobre dos cosas al empezar sobre nuestra serie de encuentros titulada hacia una conciencia expandida y a lo largo del próximo rato seguramente vamos a comprender por qué este esta charla es otro evento más otro eslabón más en esa serie y estamos también bellísimamente en la semana de la Parashat Rumah con la que con ayuda de Hashem vamos a redondear las reflexiones que empezamos a compartir ahora mismo primer fragmento que seleccioné para compartir con ustedes de este libro maravilloso la pasión una pasión por la verdad dice así el Baal Shem Tov cree que las puertas de la santidad están abiertas es fácil ser tzadik ser un justo sagrado basta simplemente con cumplir mitzvot con cumplir los mandamientos y entonces el Baal Shem Tov salgo acá en itálicas y entonces el Baal Shem Tov intenta guiar a todos quienes lo siguen a cumplir mitzvot con alegría porque es el modo de llegar a ser tzadik y entonces no hay más preguntas el Kotzke Rebe por su parte proclama que hay un abismo inmenso que separa al hombre de Dios que es audaz mencionar el nombre de Dios con nuestros labios profanos que uno debe purificarse por completo antes de emprender siquiera el cumplimiento consciente de una sola mitzvah de un solo mandamiento y y se explica citando un pasuk un verso de la Torah en Dvarim Deuteronomio 11.18 que lo hemos traducido en algunas variantes pero en la traducción de él dice por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y se pregunta el Kotzker ¿por qué sobre vuestro corazón y no en vuestro corazón? el Kotzker explica que sería absurdo exigir que la verdad se aloje de verdad en el corazón ¿acaso se pregunta algún corazón es capaz de contener la verdad en sí mismo? y además ¿cómo podría la verdad penetrar corazones que están bloqueados y osificados y él dice osificados y si os digo petrificados que se parece mucho ya estamos saltando a Yehezkel ¿se acuerdan a Ezequiel en el capítulo 36? en ese verso que que tanto me fascinó siempre y que por consiguiente lo repetimos con cierta frecuencia cuando Yehezkel en medio de su profecía anuncia y quitaré el corazón de piedra de vuestros pechos y pondré en vuestro interior un corazón de carne y entonces obviamente el Kotzker está hablando de antes de que eso suceda porque cuando se cumple la profecía de Yehezkel los corazones van a dejar de ser corazones bloqueados petrificados sino que van a ser corazones nuevos de carne que laten que bombean sangre que sienten que están llenos de vida y esto nos lleva a otra reflexión en este punto me atrevería a decirte si aún no leíste mi libro de Sabiel pon pausa hazte un recreo de unas horas adquiérelo léelo entero y vuelve aquí porque vamos a hablar de Sabiel forzosamente porque nosotros en Sabiel estudiamos una escalera que empieza en caminos de Yalom en 610 y entonces caminos de Yalom te llevan a querer comprender la ley que lo rige todo que es la Torá que es 611 y estableces un pacto con la Torá en una situación de teofanía maravillosa al pie del monte Sinai es el gran pacto como lo leímos en la parasha y Tro apenas ahora hace una semana y ese pacto te manda a hacer algo que nosotros en Sabiel lo ejemplificamos con luces porque las mitzvot son 613 y la palabra luces orot vale también 613 y entonces el pacto que hicimos con Hashem nos pone en nuestras manos 613 luces con las que trabajar algunas para encender otras para apagar y todo eso sabe claro eso no lo dijimos en Sabiel porque eso tira para abajo o capaz que si lo dijimos y después lo respondimos no me acuerdo pero cuando estamos ahí en ese 613 es precioso pero hay ahí algo asfixiante si te quedas ahí mucho rato que es lo que le pasa a gran parte de la gente estás en 613 y pasas a tener una lista de largo imposible de retener en la memoria de cosas que te has obligado comprometido conjurado a hacer y cosas que te has prometido conjurado a jamás hacer y y estás apresurado todo el tiempo por todo eso y y estás todo el tiempo cuidando de no no violar nada de todo eso pero tú no forzosamente entiendes nada y no forzosamente nada de lo que haces o te abstienes de hacer porque tienes 613 mitzvot que cumplir de verdad se relaciona con lo que sientes o lo que piensas íntimamente con con la verdad de tu experiencia subjetiva del mundo y y como hemos visto en distintos contextos si tú te quedas trancado ahí en ese 613 nunca vas a llegar a ser libre y nunca vas a llegar a ser responsable te vas a convertir en un autómata religioso que se fija en detalles ínfimos y y por sí mismos insignificantes irrelevantes de de cosas que adquieren sentido solo cuando vas hasta el fondo de su significado solo cuando pasan a estar de verdad en tu corazón y por eso la salida de ese 613 es 614 que es Gerut el máximo nivel de libertad que implica el máximo nivel de responsabilidad y nosotros si dijimos que Gerut quiere decir Jarut quiere decir que adquieres el máximo nivel de libertad digo está todo bien explicado en el Sabiel y en tantos y en tantos videos adquieres el máximo nivel de libertad cuando logras que la Torah la ley divina se grave en tu corazón y el Kotzker ahora se pregunta ¿por qué? ¿por qué la mitzvá que leemos en la lectura del Shema todos los días dice por tanto pondréis estas palabras sobre vuestro corazón y y tengo una respuesta previa a la respuesta del Kotzker y que va con él llegar al nivel de Gerut al nivel de libertad al nivel de que la mitzvá esté grabada en tu corazón nunca puede ser un mandamiento nunca puede ser una mitzvá porque no es algo que esté al alcance de todos en principio sí es algo que esté al alcance de todos pero no es como las mitzvot de acción como vamos a ver ahora enseguida si Hashem me dice ponte tzitzit una una prenda de vestir con flecos de tal tipo y de tal modo es muy sencillo digo no yo no tengo que pensar mucho ni sentir mucho no importa mucho en mi experiencia subjetiva de ello yo tengo que agarrar los chichitos y ponérmelos y arriba de ellos ponerme el pullover y ya está sin embargo ser libre y ser libre y ser responsable sobre lo libre por conocimiento pleno e íntimo en el fondo de la conciencia de la ley que lo rige todo y por consiguiente conciencia perfecta de que está bien y que está no bien y así eso no es algo que se pueda ordenar a alguien las 613 mitzvot sí en cambio vamos a ver de qué modo sí puede la Torah ordenar que pongas las palabras de Hashem no en sino sobre tu corazón a modo de estrategia vamos a ver sigue diciendo Rabia Abraham Yushua Esh ¿cómo podría la verdad penetrar corazones bloqueados y osificados? por lo tanto el versículo significa que la verdad debe reposar como una piedra sobre el corazón como una piedra como algo que pesa tengo mi corazón casi impermeable a recibirlo de verdad porque caramba los dolores y tantas cosas de la vida me han ido oscureciendo el corazón y haciéndolo duro y entonces no puedo grabar la Torah dentro de mi corazón pero puedo fíjense la imagen poner la Torah como una piedra sobre el corazón y entonces hay momentos en los que el corazón se abre si las palabras reposan sobre él pueden filtrarse imaginate los momentos de inmensa felicidad o de profundo dolor en que el corazón se resquebraja y ahí están y ahí están las palabras de la Torah para entrar y curar y ocupar su lugar y ocupar su lugar si las palabras reposan sobre él pueden filtrarse y es entonces cuando la verdad puede penetrar el corazón permear el corazón uno puede convertirse en ese momento en el momento en que la Torah entra dentro del corazón y se graba en el corazón en el momento de adquirir esa gerut por lo que tan largo camino hicimos en esa biel en ese momento uno puede convertirse en una persona diferente uno se da cuenta de qué hacer qué corregir y las palabras de la Torah se absorben en su ser mismo agrega aquí Rabí Abraham oramos diariamente decimos en la plegaria abre mi corazón a tu Torah y luego decimos el Hashem abrirá nuestros corazones cuando uno ora con todo su corazón y su alma Hashem seguramente ayudará entonces aquí tenemos una primer pregunta que acaso habíamos respondido de modo insuficiente y y ahora la tenemos con la más humana de las respuestas en el camino en el camino que me lleva más adelante en esa biel y en la vida hasta el 616 de revelarme uno mismo con el creador en ese camino hay hay un montón de pequeños desafíos que son de significado enorme y hay lugares que están en el camino diseñados como para que te tranques hasta que te des cuenta y probablemente eso es lo que pasa hoy día más o menos en en las ortodoxias de todas las religiones que están que están que están apegados a un 613 anquilosado a un montón de mandamientos que ya no comprenden si es que alguna vez los comprendieron desde ese lugar desde ese lugar de conciencia y entonces como nos va a decir bueno vamos a dejarlo después que nos lo diga Rabí Abraham pero entonces cuando uno está atrapado ahí y se pierde de la búsqueda de sentido que de verdad se va a consolidar en el Jerut cuando la Torá me convierta en un hombre libre entonces en ese punto un paso antes de poder convertirte en un hombre libre si te quedas ahí te has convertido en el más innecesario de los esclavos porque eres esclavo de de nada de algo que te inventaste a ti mismo en el camino hacia sigue diciéndonos Rabí Abraham la ausencia de Dios es una ilusión los sentidos nos engañan haciéndonos creer que Dios no se encuentra en ninguna parte y entonces acá me hace acordar que el 615 después de Jerut en Esabiel es precisamente el aprendizaje a descubrir a Dios en todas partes ese aprendizaje que mi estado de libertad responsable y de conocimiento íntimo de la ley me habilita el mundo vive a través de revelaciones y ocultaciones como te quise mostrar en la novela tú que ocultas y revelas te conviene leerla también la gloria está en todas partes pero con la palma de una mano sobre nuestros ojos obstruimos nuestra propia visión en gran medida la oscuridad que vemos es un fallo de nuestra propia experiencia nuestra mente no está encandilada por el sol sino oscurecida por el eclipse y entonces lo explica mejor todavía y dice el alma como hemos aprendido en el Hasidut y está en el Tania es una parte de Dios desde lo alto pero el hombre en general cree que es solo de abajo hecho completamente de polvo y entonces vienen los científicos materialistas y creen que un pedazo de carne con forma de cerebro puede producir conciencia y cosas así cada hombre debe pensar en sí mismo como una escalera colocada en el suelo con su cima alcanzando el cielo como la escala de Yaakov en la Parashava Yetzé de la que tanto hemos estudiado en este mismo sentido está en el poder del hombre cuando se concibe como esa escalera influir en lo que debería suceder también en los mundos superiores porque él también se compone de los mundos superiores y por fin por fin vamos un paso más adelante porque en el 615 dijimos es cuando Job dice cuando Job dice desde mi carne contemplaré divinidad y entonces cuando desde mi carne contemplaré divinidad ocurre esto que si yo hubiera conocido este libro cuando hice de Sabiel este párrafo estaría incluido dentro y acaso algún día hagamos una edición enriquecida y revisada de Sabiel y este párrafo como tantas otras cosas que hemos estudiado yo solo o nosotros juntos desde entonces se incorporan ahí porque así lo expresa Rabí Abraham todos los hechos y las cosas son parábolas son metáforas su objeto lo que representan es Dios todas las cosas son regatos que el maestro cuenta para hacer comprensibles cuestiones demasiado difíciles de comprender literalmente de modo directo cuanto quisiera haber sabido decirlo así hablé horas que algunos de ustedes habréis escuchado queriendo explicar esto mismo todas y escribí horas todas las cosas son relatos que el maestro cuenta para hacer comprensibles cuestiones demasiado difíciles de comprender literalmente de modo directo a través de las cosas que vemos atención Dios se adapta a nuestro nivel de comprensión asume una apariencia que nosotros somos capaces de comprender qué lástima que las personas no comprendan la grandeza de todas las cosas en la tierra actúan como si la vida fuera trivial sin darse cuenta de que cada insignificancia está llena de divinidad nadie hace un solo movimiento que no conmueva al más alto de los cielos nada que de uno u otro modo no hayamos estudiado muchas veces pero lo leo y me lleno de gratitud no creo haberlo dicho nunca tan claro como lo experimento ahora mientras me lleno de deseo de homenajear de algún modo a este hombre que no alcanzó a ser mi rab porque yo tenía cinco años cuando murió y cerca de 50 seguramente cuando me enteré de verdad de su existencia y cuánto habría querido que fuera mi rab y a propósito entonces nos toca estar estudiando esto el 3 del mes de Adar Aleph cuando queremos hablar de alegría y cuando queremos hablar de de todo corazón cuando estamos en la Parashat Terumah que que empieza diciendo que Hashem le ordena a Moshe que le indique al pueblo de Israel que traigan donaciones para el templo pero no todos solo aquellos que su corazón los impulse irrefrenablemente a ser parte de la construcción del templo ese punto lo hemos tratado desde muchos lados en los muchos videos que tenemos para Parashat Terumah en YouTube pero vamos por un lado que es inevitable en el contexto de lo que acabamos de estudiar dice uno de los exégetes jacídicos más maravillosos el Mejashiloah dice en su primer comentario de Trumah que leo en hebreo y traduzco simultáneamente cuando escucharon el pueblo de Israel con la voz que Hashem hizo retumbar desde los cielos al principio los diez mandamientos y escucharon otras mitzvot que Hashem les dio era todo muy tremendo y era todo una enorme revelación pero no había una dificultad a los ojos de los hijos de Israel para cumplir lo que Hashem estaba reclamando de ellos porque las mitzvot los mandamientos que les estaba dando tenían que ver con las acciones del hombre haz esto en vez de esto no hagas esto y en su lugar haz esto otro y eso fue en Itro pero después llegó la Parashat Mishpatim y y cuando viene cuando viene Parashat Mishpatim y después ahora el principio de la Parashat Rumah dice el Meyashiloah cuando se les dijo que la voluntad de Hashem bendito es era que su sacralidad y el culto o sea el trabajo el Shefa lo que él derrama sobre toda su creación y la labor de sus criaturas para unir lo divino que hay en ellas con él con el uno de pronto el creador dice que quiere que su sacralidad y el culto la labor sagrada se extienda a los corazones de Israel y entonces desde los corazones también a todo lo que pertenece al hombre y entonces y esto lo repiten de diversos modos varios exégetas de nuestra Parashat en ese momento en ese momento el pueblo de Israel que no había pensado nada de todo lo que acabamos de estudiar elevaron un grito esto es imposible entonces esto es imposible dicen como como voy a poner todo lo que me estás dando en mi corazón y viene viene Rabí Abraham en nombre de por un lado el Baal Shem Tov que es el lado del Gésed en nuestra Hasidut y del Kotzker que es el lado de la Geburá del vigor y del rigor de la Irá de esa Irá que solemos traducir por temor pero que hemos aprendido a entender que esa expansión de conciencia en la que yo paradójicamente me achico y Hashem me llena de sí y como hombre me achico y me parezco cada vez más a Dios hay 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 tanto tan hermoso en todo esto el Hobot Alevobot otro libro que hemos citado muchas veces en distintos contextos el Hobot Alevobot de Rabí Bajiei hace unos mil años dice en una parte de su introducción nuevamente leo de hebreo y traduzco simultáneamente aunque si la memoria no me falla Hobot Alevobot los deberes de los corazones fue escrito inicialmente en árabe pero bueno yo no sé leer árabe así que vamos desde el hebreo el hombre se compone de Nefesh y Guf Nefesh englobando todo lo que es lo espiritual lo no material y Guf cuerpo todo lo material y ambos son emanaciones buenas y benevolentes del creador bendito una parte se ve el cuerpo la otra parte no se ve el espíritu y nosotros lo que se llama el culto que es el protocolo de nuestra labor para conectar lo divino que hay en mí con lo divino en que soy nuestro trabajo nuestra labor sagrada se compone entonces también de una parte que se ve revelada y una parte que no se ve oculta la parte revelada son los deberes de de los órganos los deberes que tenemos para cumplir con el cuerpo que que no son solo cosas que se hacen físicamente con trabajo también la plegaria que debo pronunciar con mis labios también el ayuno cuando tengo el mandamiento de ayunar es algo que cumplo que llevo a la acción con el cuerpo y de modo sensible y la parte oculta la parte invisible del culto son los deberes de los corazones dice el Jobot Alevavot y los deberes de los corazones todos desembocan en que unamos a la divinidad a Elohim en nuestros corazones y al unirlo en nuestros corazones estemos dando forma dando existencia a la fe a la fe en él a la fe en la Torah y que entonces recibamos con el corazón plenamente abierto toda esa Torah ahora sí en nuestros corazones en puro 616 porque venimos de la irá de expandir nuestra conciencia hasta saber que somos completamente ínfimos al tiempo que así mismo nos volvemos indistinguibles de Dios porque estamos embebidos de lo divino no indistinguibles de Dios en términos de poder Dios nos libre de herejía semejante tan fácil de tirar abajo pero sí de conciencia de conciencia de todo de saber que el creador está presente en esa plataforma que está allá para extracción de gas y y en este buzo que me abriga y y nada de esto ni ni de esas plantitas que les voy a mostrar luego en algún otro video que están empezando a creer a crecer 7 8 tomateras juntas en una maceta ahí eso es Dios y cuando yo sé eso caramba cuando yo sé eso entonces mir ah ya no es el temor que era cuando yo estaba trancado en 613 ahora es la mayor expansión de conciencia posible hacia la unidad completa y perfecta ah y entonces completa el hobot alevabot que ahí en ese momento cuando logro hacer eso la labor la labor de los corazones y la labor de los cuerpos también igual que el amor y el temor también igual que la sensación de obligación y la voluntad de pasión de hacer lo que igual estoy obligado igual que todos los dos se hace uno y uno con el uno hay amigos queridos vamos a seguir estudiando y trabajando de vuelta te encomiendo mis libros por sobre todo porque es donde de verdad no como aquí que tengo algunas citas y estoy sentado estudiando contigo en mis libros lo que te pongo ya ha sido estudiado muchas pero muchas veces y desde todos los lados posibles y hay mucha más participación de mí mismo digamos tratando de llevar las metáforas de ayer hasta las metáforas de mañana y y por eso quiero para completar este encuentro dejarte de vuelta con el párrafo más fascinante que me regaló Eshel en estos días aunque ya te lo leí antes pero es para y es el mes de Adar y sobre todo somos nosotros todos los hechos son parábolas metáforas su objeto lo que apuntan a mostrar es Dios todas las cosas son relatos que el maestro cuenta para hacer comprensibles cuestiones demasiado difíciles de comprender literalmente de modo directo a través de las cosas que vemos Dios se adapta a nuestro nivel de comprensión qué lástima que las personas no comprendan la grandeza de las cosas en la tierra actúan como si la vida fuera trivial sin darse cuenta de que cada insignificancia está llena de divinidad nadie hace ni puede hacer un solo movimiento que no conmueva a todos los cielos hasta el más alto terumá nuestro sueño del templo de pasos que es el más hondo de los sueños que comparto contigo del cual círculos concéntricos por fuera de él son los videos los libros las imágenes las obras pictóricas todo lo que hacemos todo eso son círculos concéntricos alrededor de esa idea fundacional del templo de pasos de ese templo inasible de ese templo que no necesita ni siquiera existir como tal en ladrillos ni en troncos ni en nada sino en la unión de los corazones que estamos haciendo esto de lo que estamos hablando todos juntos y cada paso que avanzamos en la comprensión y cada paso que avanzamos en el compromiso íntimo y en la acción se junta se reúne a modo de otro ladrillo más en la construcción de un templo que constituimos acaso por eso y porque el templo de pasos serviría de poco que pusieras en él tu dinero o tu esfuerzo sin que te salga de lo hondo del corazón por eso para todos quienes compartimos juntos este camino para ti que te das cuenta de cuán pero cuán cuán importante es esto que estamos compartiendo ahora mismo ahora mismo en estos días que nos tocan en que todo está cambiando tanto y necesitamos comprender y sobre todo necesitamos comprender y tener el valor para hacer lo que nos toca hacer tú que te sale de adentro del corazón querer ser parte de esto para ti también aparte de los links a los libros aquí debajo en la descripción te dejo un link a una membresía al templo de pasos a una suscripción de poco dinero por mes que ayuda a que toda esta parte del backstage del templo de pasos se siga produciendo todo el tiempo y quiera Dios que la membresía del templo de pasos sea tan sólida como para que podamos poner incluso mucho de todo lo demás de regalo y producir muchísimo más porque es urgente y porque es el momento ahora y porque se siente maravilloso y porque ahora palmariamente sensiblemente y podéis creerme ni hablar si estás aquí en la tierra de Israel pero donde quiera que estés esa expresión que escribí por todos lados durante más de 20 años ser obreros de la geulá obreros de la redención es más patente que nunca queridos amigos mi brajá con ustedes aproveché para juntarme con ustedes aquí una vez más antes de ver si los meteorópatas tienen razón en su amenaza de que hoy va a llover de nuevo y voy a tener que cerrar todo esto así que les dejo este pedacito de sol del Mediterráneo también y mi brajá mi bendición de todo corazón para todos y cada uno y vuestros círculos de amor quiera Hashem seguir mostrándonos su jeze de inmenso y traer Shalom a su mundo al nuestro a las vidas de todos queridos amigos Shalom 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 Shalom